¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Free Fire. En el día de hoy muchachos vamos a mostrar casi todas las armas que van a llegar a Free Fire. Les recuerdo muchachos que aún faltan algunas armas por revelar, no todas, pues las vamos a mostrar en este video para no hacer video tan largo. La vamos a hacer por partes muchachos, pero ahorita les voy a mostrar pues las armas más principales que van a llegar, las más rotas. Así que chicos recuerden suscribirse al canal, activen la bella campanita de notificaciones que vamos a comenzar. Muchachos en la primera línea de la descripción de este video les voy a estar dejando dos páginas donde van a poder canjear códigos exclusivos de Free Fire, códigos de 300 diamantes y pases élites. Así que corran en la descripción de este video. Bueno muchachos vamos a comenzar con la primera arma que es una P90. Tal como lo están viendo vamos a tener de atributos 2 de daño y 1 de alcance. Al parecer muchachos esta será la próxima arma royal. Una vez que finalice la arma royal actualmente que tenemos pues estaría llegando esta P90 muchachos en la próxima arma royal. De igual manera vamos a tener una nueva car que va a tener de atributos 1 de velocidad de disparo y 1 de munición. Muy bonita va a tener casi el mismo estilo que lo que es la P90 muchachos. Así que ese es el primer conjunto de armas. Vamos a pasar con el siguiente conjunto de armas que es una nueva M60. Que va a llegar que vamos a tener 1 de daño y 2 de alcance. Como lo pueden estar viendo vamos a tener en esta M60 vamos a tener de esteño iluminación. Yo creo que esta arma va a venir en una nueva arma royal. De hecho esta arma la tiene en la portada una vez que nosotros ingresemos a Free Fire. Al parecer en la portada esta Misha con esta arma al parecer una M60. Muy curioso aparecer creo que es esta M60 que está cargando. Y yo creo que esta sería la próxima pues una próxima arma royal muchachos. Tal como lo están viendo. De igual manera vamos a tener una M249 con 1 de disparo y 1 de recarga muchachos. Esta ametralladora que la podremos conseguir solamente en los eye drops. Estará muy rota ahora con una nueva skin y con grandes atributos. De igual manera vamos a pasar a un nuevo conjunto de armas. Que bueno esta arma ya te la mostré en un anterior video. Una nueva Scar muchachos que le podría dar competencia a la Scar Titan. Tal como lo están viendo vamos a tener doble de velocidad de disparo y 1 de alcance. Está muy rota esta Scar también muchachos tiene especulación que puede llegar en una arma royal. Pero bueno aún no sabemos cuándo va a llegar. Pero tienen eso mismo destellos. Que bueno está súper rotísima con los atributos. De igual manera vamos a tener una SPAS con 1 de velocidad de disparo y 1 de munición. Está muy buena esta SPAS. Puede ser que a más de uno les pueda interesar. Vamos a pasar a otra con un nuevo conjunto de armas. Al parecer esto será una caja de armas muchachos. Porque pues no tienen ni destellos ni nada. Simplemente tienen la skin. Pero bueno al parecer esto será como que una caja de armas. Vamos a pasar con la M14. Vamos a tener con 1 de daño y 1 de alcance. Esta nueva M14 que bueno yo lo veo como que va a llegar en un conjunto de armas. Porque de igual forma la acompañan la M10-14 con doble velocidad de recarga. Como lo pueden estar viendo va a tener al parecer los mismos colores. También vamos a tener una nueva AN-94 con doble de alcance. Dos puntitos de alcance. Y como lo pueden estar viendo siguen teniendo los mismos colores. Y como les digo puede ser que venga en un conjunto de armas. En una caja de armas. Y por último vamos a tener una XM8 en esta sección de esta caja de armas. Con 1 de alcance y 1 de munición. Estará muy rota este conjunto de armas. Aún no lo sabemos. Vamos a pasar a otro conjunto de un set de armas de otra caja. Que también podrían estar llegando. Pero ojito con lo que viene. Vamos a tener una nueva FAMAS con doble de velocidad de disparo muchachos. Estará muy buena pero al parecer le quitarán el rango creo. Vamos a tener una nueva UMP con doble de precisión. También estará muy buena esta UMP. Y tiene los mismos colores que la FAMAS. Vamos a tener una nueva BSS. Que va a tener 1 de daño y 1 de precisión. Estará muy rota. Aún no lo sabemos. Dímelo en los comentarios que te parece. También vamos a tener una nueva AK-47. Con 1 de alcance y 2 de precisión. Ahí como lo pueden estar viendo. Tienen los mismos colores. Y al parecer muchachos. Pues va a venir en un conjunto de set de armas. En una cajita en tienda. Vamos a pasar por último muchachos. También va a venir un conjunto angelical. Aún no se logran apreciar muy bien. Pues más adelante cuando den más información de esta nueva M60. Va a venir una BSS. Y va a venir una metralladora muchachos. Es un conjunto angelical. Es una arma con estilo angelical. Así que pues bueno. Más adelante se les va a dar más detalles de esta arma. Y por último muchachos. Y no menos importante. Sino la arma. Una de las armas más importantes. Que están esperando por muchos de ustedes. La nueva MP40 estilo turquesa. Tal como lo están viendo muchachos. Les voy a estar dejando una referencia. De cómo será esta nueva MP40. Por los colores que será un azul. Pues ya se los había dicho en anteriores videos. Un azul estilo muy turquesa. Me gustan estos colores de azul. Una nueva MP40 muy rota. Ya mostramos los atributos. Se los voy a estar dejando aquí en una etiquetita. Para que vayan a ver los posibles atributos. Que estarían llegando en esta nueva MP40. De estilo incubadora. Así que pues nada muchachos. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribanse al canal. Activen la bella campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau papus.